Mis orejas de conejo, el mini boni, mi traje de zanahoria, la cabeza de gato, mi cadena de ugu, el carnitas, la araña gigante, mi traje de fresa, el chicle, el traje de elote y mi nueva máscara de ugu ya están disponibles en el catálogo de Roblox. Te invito a conseguirlos y darles favoritos, estoy seguro que te van a encantar, tendrás los links en mi usuario de Roblox o aquí abajo en la descripción. Y al comprar Robux o la suscripción de Roblox Premium, utiliza mi código de VideoStar, MrBunny. Mucha gente me apoya usándolo, mándame captura y te sigo en mis redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video aquí en Adobe y hoy te voy a platicar acerca de todo lo que vamos a tener en esta semana 3 del evento de navidad en este juego. Así es amigos porque se acerca la semana 3 y vamos a tener nueva mascota león y también nueva bolita de nieve y por supuesto el último minijuego para nosotros ganar galletas en este evento. Pero si eres nuevo te invito a que te suscribas para que podamos llegar a la meta de 150 mil antes de que termine este año. También me puedes apoyar utilizando mi código de VideoStar, MrBunny. Cuando te compres tus Robux o la suscripción de Roblox Premium. Y aunque a propósito, a propósito voy a estar anunciando mi sorteo final de Robux este lunes. Así que para que no vayan a faltar les voy a estar revelando mi sorteo final de este año de Robux. Así que para que no se lo vayan a perder. Pero bueno, vamos a platicarte de que Adobe en estos días ha estado yendo a la baja. Ya que ha habido muchos exploiters que se han puesto las mascotas que aún no se añaden de las semanas faltantes del evento de navidad aquí en Adobe. También debemos de recordar que otros juegos, por ejemplo, ya han sacado sus eventos de navidad. Brookhaven, por ejemplo, sacó su evento de navidad y le fue brutalmente mucho mejor que Adobe con todo un evento de un mes. Pero bueno, y eso que falta Pet Simulator, pero ya veremos cómo le va a Adobe con el resto de semanas. Primero vamos a platicarte del otro minijuego que ya sabemos que va a ser la carrera de los renos. Pero ¿cómo va a ser esta carrera de los renos, MrBunny? ¿Vamos a usar los renos que ya tenemos? ¿Vamos a usar los nuevos renos? ¿O vamos a usar los renos con el trineo? Bueno, esto aún no se ha dicho, pero lo que se estima... Bueno, esta es mi idea de cómo va a ser ese minijuego. Es de que nosotros tengamos que volar con los renos y ir atravesando anillos en el aire. Y pues ya, haz de cuenta que es como un patinaje, pero en el aire, ¿no? Y con los renos va a ser básicamente... Se estima que vaya a ser lo mismo la carrera de los renos. Otros dicen que va a ser una carrera, pero terrestre. Así que tú tengas que montar los renos o así que ellos tengan que jalar el trineo. Se estima que va a ser un minijuego bastante divertido. Así como lo fue este del calamar, pero dejando de lado el minijuego, vamos a hablarte del león. Porque este león decepcionó a muchos, amigos. Decepcionó a muchos este león que vamos a tener en la semana 3. Porque tan solo va a ser raro. Va a ser raro este león. Y su precio se estima que va a ser, la verdad, muy barato. No tan barato como la bolita de nieve. De esa te voy a platicar más adelante. Pero sí se estima que vaya a ser un precio muy económico. Ahorita te voy a decir cuánto. Primero vamos a platicarte acerca de la semana 4. Porque, pues sí, ya está confirmado que la semana 4 va a ser la del lobo de hielo. Y que la semana 5 va a ser la del rinoceronte, ¿no? Eso ya está confirmadísimo. Pero, 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 pero. Ahorra muchos robux. Porque por ahí ya se está spoileando, filtrando. El precio de este nuevo lobo. Ya que es una mascota ultra rara. No puede llegar a costar mil robux. Como por ejemplo el dragón de lava. O el caballo esqueleto. O el bad dragón de fresa. Se estima que vaya a llegar a costar alrededor. Ojo, agárrate bien. De 250 a 500 robux este nuevo lobo de hielo. Obviamente hay mucha gente que lo va a comprar para hacérselo neón o mega neón. Porque a muchos sí les está gustando. Sin embargo, otros se están quejando de que es una copia del lobo de lava. Que ya tuvimos en las cajas de Halloween de este año. Y eso que aún no se nos revela. Revéenla si el rinoceronte de la semana 5 será también este de robux. O si se va a conseguir con galletas de jengibre. Así como lo fue el caballo de las justas. ¿Te acuerdas? Que esa mascota costaba como 150 mil dulces, ¿no? Y que se añadió en la semana final. Fue imposible para muchos conseguir. Dicho caballo. Imagínate este rinoceronte que costara 200 mil cada ano. Pero yo te estaré platicando en un futuro video acerca del clima de lluvia. Porque planeo hacerle un video entero. Platicándote de cómo será el clima lluvioso en Adobe. Sí, porque muchos me han estado pidiendo. Oye, Mr. Bunny, nos mostraste la imagen. Pero cómo crees que vaya a ser el evento en sí. Bueno, no se preocupen. Porque en un próximo video les estaré platicando acerca de ese clima. Y cómo espero yo que vaya a ser. Pero bueno, también le mando un saludo a mi amigo Toscano y Facu. Que me visitaron aquí mientras yo grababa este video. Y que también lleves mis objetos. Del catálogo de Rolox. Sí, porque ya tenemos 11 objetos. Y en enero se viene nuevo ítem. Que estoy seguro que les va a encantar. También lleva mi ropa navideña. Que, uff, un tremendo éxito mi ropa navideña. Y también porque ya va a ser tu última oportunidad. De conseguir el set del Príncipe Bunis. Porque se va este 12 de Diciembre. Ya después del 12 ya no se va a poder conseguir nunca más. Así que te invito a que lo lleves antes de que se vaya para siempre. La Carrera de los Renos se estima que vaya a ser el minijuego más complicado de Adobe. En este evento de Navidad. Mucho más complicado de lo que es el Puente del Calamar. Bueno, al menos es lo que la mayoría está diciendo. Yo lo dudo. Porque el Puente del Calamar lo hicieron imposible. Sobre todo en servidores llenos. Por ejemplo, cuando yo juego con suscriptores es imposible. Es imposible completar ese Puente del Calamar. Pero, en el caso del León, como va a ser raro. Se estima que su precio vaya a ser muy similar al alce que ya tenemos. Porque ese también es raro. Se estima que el precio del León pueda llegar a ser de 30 mil a 50 mil galletas de jengibre. Y en el caso de la bolita de nieve, pues yo estimo que vaya a ser como este muñeco de nieve que ya tuvimos en un año anterior. ¿Te fijas que es lo mismo? ¿Te fijas que la cabeza del muñeco de nieve es exactamente el mismo modelo de la bolita de nieve? Se estima que esta mascota vaya a costar mucho más barata. Se estima que unos 15 mil o 10 mil galletas de jengibre la bolita de nieve. Así que, no te preocupes si no tienes muchas galletas. Ya que conseguir estas mascotas no va a ser tan difícil. Lo que sí puede estar un poco más caro es este trineo que tenemos aquí. Que tenemos ahí el motor que va a tener. Y se estima que los del Team A2B no nos vayan a platicar de este vehículo. Tal como lo hicieron con la moto anterior que añadieron. Que no nos dijeron ni pío. Y pues ahí la tienes. Hay como un añadido extra. Se estima que vayan a hacer lo mismo con este nuevo trineo que vamos a tener en esta semana 3. Y platicándote brevemente de la semana 4. Se sigue reforzando la teoría de que el lobo de hielo no será la única mascota de Robux. Sino de que también la va a acompañar el nuevo carnero. Así es amigos. Porque qué curioso que el carnero está al lado del lobo. Que va a costar Robux. ¿No se te hace muy curioso eso? Que probablemente el carnero también vaya a costar Robux. Como en su momento lo fue el corderito o la cabra. ¿No se te hace muy curioso? Es muy curioso ¿no? Como que encaja. Probablemente este evento tenga otras dos mascotas de Robux. Y sin olvidar. Sin olvidar los vehículos. Pero de los vehículos te voy a platicar más adelante. Porque también se dice que en este evento vamos a tener vehículo de Robux. ¿Cómo que vehículo de Robux Mr. Bunny? Bueno, antes de platicarte de ese vehículo. Espero que te haya encantado mi debut VTuber aquí en YouTube. Porque a muchos de ustedes les encantó. Muchos me estuvieron donando ahí en mi primer directo aquí en YouTube. También en el video. Y mi debut en Twitch lo estaré haciendo esta semana. Probablemente mi debut en Twitch ya VTuber sea este viernes. Ya este... Yo diría que al 100% de las ocasiones ya estaré utilizando el VTuber pero en Twitch. En este video no lo alcancé a grabar. Porque es que lo que pasa es que mañana no voy a poder subir este video. Entonces por eso lo hice de una vez hoy domingo. Para que ustedes lo vean. Pero de todos modos el lunes no creo que nos revelen mucho. Nada más a lo mejor nos van a decir que el nuevo minijuego. Nos lo van a revelar a detalle en el video del miércoles. Que va a ser el último minijuego. Que vamos a tener que volar con los renos a lo mejor. Atravesar aros tal como lo es aquí en el patinaje. Y pues bueno. Es bastante sencillo este último minijuego que vamos a tener en Adobe. Y espero que sea bastante divertido. Así como lo fue manejar los renos por allá en el año 2019. ¿Se acuerdan? Aquellos tiempos. Muy bonito minijuego. En el que tenías que volar con los renos. Era muy bonito. Pero también les invito a que tengan cuidado. Porque alguien por aquí. Un suscriptor malicioso. Quería darme un lobo de hielo. Obviamente yo lo rechacé. Y le dije. No, 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 no. Aguántate hijo. Aguántate. A mí no me des ese lobo de hielo. No acepten mascotas que aún no salen. Si quieren conseguir mascotas que ya están. Hacer trades confiables. Les invito mejor a que se unan a mi grupo de Discord. Porque ahí los trades que se hacen a diario. Uf. Son legendarios los que se hacen los trades a diario. De mi grupo de Discord. Con ya casi 12 mil miembros. Y muy pronto mi grupo de Gilded. Pero bueno. Ese grupo ya lo dejamos para el siguiente año. Ya para en enero. Ya los invito a ese nuevo grupo que estamos haciendo. Pero bueno. También vamos a tener un nuevo vehículo de Robux. Probablemente. Ya que el año pasado. ¿Te acuerdas que tuvimos este helicóptero de juguete? Bueno pues. Todavía faltan vehículos para añadirse en este evento. Y alguno que otro se ve muy extravagante. Estoy seguro que sabes a cuál me refiero. El que está al lado de la puerta. Se ve muy precioso. Y probablemente ese sea el que vaya a costar alrededor de unos 400 Robux. Así de que. En el caso de que le llegaran a añadir un vehículo de Robux. También lo estaré regalando. Así que. Te invito a que si eres nuevo. Te suscribas y actives la campana. Para que no te pierdas. Los sorteos épicos que hacemos aquí. En mi canal. Porque si hemos regalado muchas cosas en este evento de Navidad. Tanto Bad Dragons. Puestos de. De algodones. Muchos Robux en Pleasant. Es importante. Que estés activo. Aquí en mi canal de YouTube. Y en mi canal de Twitch. También si me quieres apoyar a traer más contenido así. Me puedes apoyar. Convirtiéndote en patrocinador. De mi canal de YouTube. Los links están aquí abajo en la descripción. Para que te hagas patrocinador. Porque actualmente tenemos más de 50 patrocinadores. Y más de 22 allá en Twitch. O sea. Fíjate la cantidad de patrocinadores que tenemos. Solamente faltas tú. De apoyarme. Pero bueno. También estuvimos ayer en la boda de Adli. De Unix. Que esperemos que ya se hayan ido de luna. De miel. Pero bueno amigos. Los estaré esperando este lunes. En el anuncio de mi gran sorteo. Y este viernes. En mi gran debut. De VTuber. En Twitch. Así que. Bueno amigos. Espero que se la pasen genial. La Navidad. Ya llegó. A mi tienda de ropa. Te invito. A que la visites. Y veas. Todo el evento. Que tenemos por aquí. Y que también. Juntes dulces. Para comprarte. Juguetes. Que tenemos. Por aquí. Y que también. Puedes llevar. Toda mi ropa. Limitada. De elfo. De Santa Claus. De elfo verde. O de galleta. De jengibre. Junto con todos mis accesorios. De Roblox. También para que te puedas. Tomar fotos conmigo. En mi trineo. Y que puedas jugar. Nuestros minijuegos. Muchos mejores. Que otros juegos. Y también. Lo mejor de todo. Es que me puedes llevar a mí. Así es. Porque tenemos. Nuevo pase. Increíble. El cual te dará. Mucha ternura. Miren nomás. Este mini boonie. Que tierno. Esperemos que vengas. Te deseamos. Felices fiestas. Muchas gracias. La membresía del canal. Ya está disponible. Para unirte. Solamente ve al link. Debajo en la descripción. O a un lado del botón de suscripción. Aparecerá el botón de unirse. Aquí podrás ver. Mis membresías disponibles. Y elegir. La que mayor. Sea de tu agrado. ¿Qué esperas a ser miembro destacado de Mr. Bunny? Los links de mis redes sociales. Como Facebook. Twitter. Instagram. Y Discord. Están aquí abajo. En la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal. Dale like. Y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.